local de la cadena Tambo en Los Olivos. Son un grupo de asaltantes adolescentes que intentan ingresar a la fuerza a un tambo en Los Olivos. Jalan la puerta desesperados por entrar a robar, pero el candado se los impide. Uno de ellos toma impulso y va contra la ventanilla de atención, pero tampoco tiene éxito. Un tercer menor, el más radical y violento, coge unas piedras y las lanza contra el vidrio de la puerta. Con una chompa en el brazo, remueve el vidrio templado e ingresa, seguido por toda la turba que venía detrás de él. Así ha quedado la puerta totalmente destrozada luego de que un grupo de jóvenes la rompiera a punta de piedras. El vidrio templado ha quedado de esta manera, como ustedes pueden ver colgando, y en el interior todavía se ve desorden, producto de que los jóvenes ingresaron para robarse todo tipo de productos. Los ocho menores se llevaron de todo, desde sparkies y chocolates, hasta cigarros y licores de todo tipo, como whisky, ron y cerveza. Gracias a las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Los Olivos, el serenazgo llegó para detener a los ocho delincuentes juveniles y recuperar parte de lo robado. Lo que se está entregando, la Comisaría Sol de Oro, todo lo robado, todo lo robado del tambo. Los menores de edad fueron llevados a la Comisaría Sol de Oro. Luego de ser sometidos a los exámenes de ley, fueron trasladados al Ministerio Público de Lima Norte. No es la primera vez que bandas de menores de edad cometen asaltos. Uno de ellos ocurrió a inicios de este mes en un local de la pastelería Pieros, ubicada en Comas. Vean que la forma de actuar es muy parecida, ingresa un grupo numeroso y roban empujándose, lo que vulgarmente se conoce como al caballazo. Rebuscan cada uno de los ambientes y se llevan dinero en efectivo, parlantes y hasta los pasteles que se iban a vender al día siguiente. Otro es el robo a una botica el pasado 28 de noviembre. En aquella oportunidad, tres menores se llevaron 3.500 soles en productos farmacéuticos. Lamentablemente, estos adolescentes implicados en estos delitos no pueden ser juzgados, al igual que un adulto, pese a que son reincidentes. Así lo explica el abogado penalista, Carlos Caro. La responsabilidad penal se inicia a partir de los 18 años de edad. En el caso de ellos, se aplica la ley penal juvenil. Ese juez de familia tiene la potestad de poder aplicar una suerte de medidas restrictivas de la libertad. Para casos muy graves, evidentemente como asesinatos, que no es el caso, la medida socioeducativa puede durar hasta seis años. Pero en un caso como este, normalmente la medida socioeducativa va de seis meses a dos años. Agregó que se intentó modificar el código penal para poner medidas más severas contra menores de edad. Pero hasta el momento, no ha habido éxito. Pese al delito cometido, los ocho detenidos no registrarán antecedentes.